Ha llegado el otoño, el otoño ha llegado Vale, rebelio Rebelio Vale, pues a ver Talentos, ¿tenemos alguno para subir? Sí, tenemos dos Los impactos básicos reducen el tiempo de recarga de los hechizos Este sí, este lo vamos a pillar El bloquear con éxito usando a Protego El medidor de magia antigua se llenará Los efectos de Protego llenarán aún más Esto también está muy bien Podrías atrapar las armas de los enemigos y lanzarlas Tampoco está mal Voy a desaparecer rápidamente y reaparecer cerca Un nuevo conjunto de hechizos Equipo Equipo, no tenemos nada nuevo Monturas todavía no podemos A ver a qué nivel Me van a dar las monturas dentro de 25 años Estos son para hacer mis gaitas Vale, vamos a ir a crearnos cosas Bueno, no, vamos a hacer misión directamente Vamos a hacer misiónes, a ver Vale, no tenemos todavía principal Así que Tenemos que hacer otras cositas de mientras Vale, compra una escoba Pues esto ya es cual eso igual Perfecto Ay, mierda, no cierres Vale, hay que ir a Hogsmith A comprar la escoba si no me equivoco Ahora igual no me llega la pasta, ¿sabes? Es por el duende con el que hablaba el día del ataque troll Si había alguien que sabía Vaya, una cara nueva ¡Qué maravilla! Este con el Quaffle Oh, gafitas mejores Y dinerito A ver Hola, el señor Wix Albie Wix a tu servicio Te doy la bienvenida a Spingwitches Disculpa si has venido antes y no has podido entrar La tienda ha estado cerrada Desde que se interrumpieron las rutas comerciales Tuve que ir hasta Londres Para reunirme con mi proveedor Y acabo de volver Por suerte con inventario Supongo que buscas una nueva escoba, ¿no? Pues a ver lo que me llega Tengo algunas tejetejos muy poco comunes Ascua fugaz Flechas plateadas También hebras del viento Elijas la escoba que elijas Cumplirá tus expectativas Todas son una maravilla Tanto en calidad como en rendimiento Vale, echaremos un vistazo A ver que nos clavan Vaya colección de escobas Echaré un vistazo Gracias Seguro que no me llega, pero... ¿Qué buscamos hoy? A ver, tenemos... Ah, bueno, sí, sí me llega Pues la mejor que tengas, tío No sé Pero antes de nada Me voy a quitar... Bueno, no, espera Escoba perfecta Temperamento ardiente De tu casa de Hogwarts Escoba fresca No pensaba Para ofrecer la máxima estabilidad Escoba como de veloz Y con un diseño Entre tejido único Creo que van a dar igual Esa escoba te va a encantar Ya verás Gracias por pasarte Aunque casi cualquier escoba Es mejor que las que tiene Kogawa en su clase Todas tienen sus limitaciones Parece que te gusta volar Creo que quizá Podrían interesarte unas mejoras Siga Sabía que había acertado contigo Creo que te gustará el rendimiento De cualquier escoba a baja altitud Puede que notes Que la velocidad No se mantiene constante A medida que te elevas Pero creo que puedo solucionarlo Tengo en mente Algunos encantamientos O mejoras Mejor dicho Que mejorarán Tu rendimiento Sobre cualquier escoba Solo necesito Que alguien me haga Un informe de vuelo Con una escoba Para perfeccionar las mejores Que vuele Haga unas piruetas Y te dice Chime lo que hay Resulta que otra luna de Hogwarts Imelda Reyes Está usando antiguos circuitos Para pruebas contra reloj Chicalista Es la situación ideal Para recabar datos de vuelo Si compites Y consigues la mejor marca Ven a contarme Cómo se comportó tu escoba Así podría completar Mi primera mejora ¿Qué me dices? Que vale Vale Si Suena interesante Veré lo que puedo hacer Gracias Merecerá la pena Si estoy en lo cierto La nueva mejora Debería potenciar Las escobas En todos los aspectos Y puedo hacerte Un descuento Las pruebas a contrarreloj También son divertidas Ve al campo de Quidditch E Imelda Reyes Lo preparará todo Muy bien Cuando superes La marca de Imelda Avísame Vale Vamos a ver Antes de nada Equipo Equipo Gafas Ahí tengo que Tengo que ir a identificar Estas mierdas Es verdad Esto no me hace nada Y esto me sube 7 Tenemos que ir a la sala De los menesteres Primero El entusiasmo del señor Wix Es de admirar A la sala de los menesteres Primero A ver Donde está Donde está La puta sala de los menesteres Sala secreta Vale Ahí está Tenemos que identificar varias cosas Vamos a saber si nos valen Máscara sanguínea Y guantes de cuero Que son peor Así que Nos podemos poner una máscara Que nos mejora algo Y las máscaras ¿Dónde cojones Las ponemos? En gafas Entiendo Sí Vale Me sube 8 puntitos En defensa Venga Es fea de cojones De hecho La vamos a poner Como si fueran gafas Y mapa Vale Esto más Campo de Quidditch A ver Misiones Tienes de animales No Joder ¿Dónde está lo de probar la escoba, tío? Aquí Ahí está No tengo forma de ir De otra forma Más que Más como voy Que te cae en la boca pesado Vale Pues Tiramos para allá No No te ayudo Todo bien Ya habrá tiempo De hacer secundarias Es que Te he parado Vale Equiparme la escoba No me diga No me diga No me diga Que se me escapa O de pajar y fuera Macho Aquí ya me debería de dejar Que si Alguien ha prestado atención En clase de la señora El nuevo prodigio De la escoba De Slytherin Habla con Imelda Ven aquí Imelda Chata Hola Imelda Albi Wiggs me envió Lo sabía Seguro que sigue trabajando En su mejora de escoba Una vez intenté ayudarlo Empezó a meterse Con mi técnica de vuelo Y ahí quedó todo Tiene narices Porque te enreda Con sus tonterías De pruebas de escobas Que yo sepa Apenas has empezado a volar Ha oído lo de tu alardeo En clase de vuelo Con Clopton No sé qué anda diciendo la gente Pero desde luego No estaba presumiendo Díselo al resto De la escuela Aunque da igual Todo el mundo sabe Que esa clase Es para principiantes Alborotadores Y babuinos ineptos Por algún motivo Ahora la gente cree Que eres mi competencia No pienso tolerarlo ¿Será que lo hago bien? No me creo que Slytherin Admita a alguien como tú Ese viejo sombrero Está bajando el listón Se acabó Solo hay un modo De averiguar Quien vuela mejor Este curso Ostento una de las mejores marcas A ver si logras batirla Slytherin contra Slytherin Venga Pues mira ¿Por qué no? Puedo batir tu récord Tengo muchísimas ganas De verte perder ¿Qué puede ocurrir? Pero Vamos a intentar lo contrario Lo conseguí Son como Un pujoncitos Hay que mejorar Entiendo que el muñeco Que va detrás Es la marca de ella Es hasta divertido No creas que es tan fácil No te creas que es tan fácil Ahora lo vamos a superar Pero Lo conseguí Lo pasamos de sobrísimo Vamos Derecho ¿Lo ha visto alguien? Ah bueno Me han penalizado Porque me saltó un anillo Bueno Pero aún con todo Llegamos Así que me vale Aún con todo Llegamos Sí un poco Sin querer Sin querer Te va a acercarte mi respeto Vale Acepto el desafío Igual Resulta que Sí que sabes Lo que haces Veremos Pero no te emociones El próximo circuito Cercano a Irondale Supone un desafío Mucho más complejo Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor Regístrate en el podio donde está el marcador Allí podrás ver tu tiempo y empezar la carrera La próxima vez veremos si tu victoria no ha sido de chiripa mientras hacías un recado para Albi Wicks Vale, que me suba aquí arriba entonces Vale, que hacer... Hostias, 1.32 Hostias, eh Detentarlo, pero Como 30 años es mucho, eh ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Listo! ¡Maravilloso! ¡Pobre, 32! ¡Ni de puta cuenta, chaval! ¿Qué me estás diciendo? Por lo menos no con esta escoba Así que es verdad que si pillas las tres burbujas mantienes la velocidad, ¿sabes? La puedes ir empalmando con lo demás pero... ¡Jodido eso, eh! A ver, se puede hacer pero no sé pero no es el jodido, ¿eh? ¡Jodido! ¡Jodido! ¡Jodido 17 segundos de más, tío! Por lo menos Vale, ahora vamos a volver con el tío Vamos a ir volando ya que estamos Voy a usar el teletransporte pero así me doy un paseíto ¡Vamos a ir volando! ¡Titititín! Es un poco de coñazo, eh Es un poquito de coñazo Vamos a ir con el teletransporte pero le doy un coñazo esto Es un poco de coñazo Ir en la escoba así lentito Pero claro, si mejoramos la escoba Entiendo que luego será más fácil hacer esa misión Señor Wicks, he logrado batir un récord con mi escoba Increíble, la señorita Reyes estaría estupefacta Dime, ¿qué tal la escoba? Es un poco turbulenta y le falta un punto de velocidad Pero ha respondido bien Diré que tendía a desviarse un poco hacia la izquierda en ciertas curvas Escuché un sonido al bajar Vale, gracias Eso es justo lo que necesitaba saber Con que se va Me pondré a trabajar de inmediato Hasta mis detractores tendrán que admitir Que mi trabajo prometía desde el principio Supongo, vale Me muero de ganas de saber más Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora Te garantizo que te va a encantar Pronto tendrás noticias mías Igual no me la pone directamente ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? Parece que no Esto lo vamos a vender Un placer hacer tratos contigo Esto lo vendemos 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 Hola otra vez He aplicado un precio especial para ti en la mejora de la escoba Te agradezco tu ayuda En serio Gracias por pasarte Y ojalá vuelvas pronto Vale Ya mejoraremos Vamos en A ver Guantes Nada La máscara esta me quedó mejor aquí En sombrero Este me sube 3 puntos Y lo vamos a ocultar Porque es horrible Este nos quedamos igual Esta me sube 11 puntos Un poco fea Pero bueno Es que esta es legendaria No la voy a vender Pero Por el momento voy a poner esta Vieron del sastre Que igual es el que me puede mejorar La ropa No tengo ni puta idea Aquí te digo la verdad El sastre estaba A ver Aquí entiendo Aquí No sé si me la va a poder mejorar Entiendo yo que sí Pasa y échale un ojo al género Pero no toques nada Si tienes los dedos pegajosos Bueno Pero podemos comprar un montón de cosas Bueno Un gorro legendario Ropa legendaria Pasta tengo Así que Voy a comprar A ver Comparar Primero 25 a 35 Me sube bastante Comparar En harapos finos Nunca te llevarás una decepción Esto me sube todavía más Compar Nada Nada Esto ya está hecho Guantes Me baja menos Nada Algo me dice que tienes Equipo Y a ver Tenemos para mejorar El sombrero Vale Nuevamente lo vamos a ocultar Tenemos aquí Tenemos aquí la toga Bueno la esta Guciame Que me sube bastante Oh Está guapa ¿Cómo se mejoran las mierdas? No tengo ni puta idea Talentos tenemos alguno No padre Y aquí no tenemos Para reclamar Nada A ver En desafíos A ver si tenemos algo Para reclamar Que hace mil años Que ni lo miro En desafíos No es ¿Dónde es? En 100 desafíos Mira esta La tenemos ya Le tenemos ya calentito El combate Hace 20 años Que no recojo aquí nada Ampliación de inventario Joder Y no lo he mirado Esto yo ¿Sabes? Que tonto soy Vamos a vender cosas Vender Vender Bueno voy a dormir Que mañana tengo que currar Yo mañana no No dudes en pasarte Cuando te apetezca Aprovecharé para jugar hoy Mañana jugaré también El domingo que es mi cumple Ya Ya Jugaré menos Porque ahí si me toca pringar Vale es que no sé Cómo se hace lo de las mejoras Tío Así que nada Descansar mucho Y muy bien Cómo le puedo meter mejoras Tío Nivel de espacio Para tributo Ya Pero cómo hago Tiene el simbolito este De la estrella Ah no Pero es el ataque No me da nada Ni caso Mira ese pincho en ello Me lo esconde directamente No tengo que salirme fuera Mejor Esto me dice que aquí puedo mejorarlo En artículos deportivos Es Queen Witches En Hotmail Ya pero Igual tengo que entrar Y decirle Vale Espérate 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 La ropa igual también Mi género hoy es abundante Ve con la calma No No sé cómo se mejora Te las mejores Igual es que no puedo Igual es que todavía no puedo Igual es que todavía no puedo Igual es que todavía no puedo ¿Dónde está el Espíritu en luches este? A ver Volver a tu Y de luego Por favor Avísame Si estás buscando algo en particular Hechicería En comedor de animales Desbloquea la capacidad De invocar un comedor de animales Coloca uno Para asegurar Que los animales Se mantengan alimentados Una mesa De jardinería En una maceta mediana Esto es para mejorar cosas Avísame si puedo ayudarte En algo más Esto ya lo hice Esto ya lo hice Si he vuelto Pero porque quiero Saber Cómo mejorar Ah vale Aquí lo pone Mira Mejora de escoba Vale Esa escoba Te va a encantar Ya verás Esto ya me aparece reflejado Gracias por pasarte Y yo Tengo que contártelo Medio Hogsmith Se ha pasado por la tienda A preguntar Por las mejoras de escobas Sin los datos Que me has proporcionado Habría tardado el doble En hacer todo esto Gracias de nuevo Puede que sea ambicioso Pero ya he empezado A trabajar en otra mejora Más difícil de perfeccionar Que la anterior ¿Te interesaría Volver a unir fuerzas? Hay un circuito Cerca de Irondale Que la señorita Reyes Ya ha conseguido dominar Me ayudaría mucho A desarrollar La siguiente mejora Que probaras allí La primera Te lo vas a pensar ¿Verdad? Parece que se está superando Si puedo ayudar en algo Lo haré Gracias Sé que este triunfo Solo marca el inicio De todo lo que puedo Aportar al vuelo En escoba Venga, pues hecho Me queda averiguar Cómo puedo mejorar Las ropas Y las líneas Pues a las carreras Aquí no puedo volar todavía Ahí están Mata por culo A ver, guantes Uh, que va Misiones Vale Clases de animales Mapa Que te echaste Es que no, pesado Escaleras Escaleras Más escaleras Todo escaleras Todos recibidores Esto no puede ser Mi familia Como parece Joder, está andando por saco Tío Mira que yo pensaba Que me había puesto Lo más cerca posible Con mis actos cojones Vamos Se tenía aquí Una más cerca todavía Manda huevos Manda huevazos Justo Manda hueva Manda huevazos Manda huevazos Gracias.